Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. En la galería Lodge Glass, ubicada en Caledonian Road, se exhibe Five Easy Pieces, una muestra que agrupa el trabajo de cinco artistas abstractos, los británicos Susan Collies y Jeremy Moon, los estadounidenses Jeff Macmillan y Alison Tropella y la colombiana radicada en Londres, Alison Trumbull, quienes crean un mundo de ideas entrelazadas discretamente. El Teatro Nacional de Londres presenta la reedición de Angels in America, A Gay Fantasy on National Themes, bajo la dirección de la ganadora del premio Tony, Marianne Elliott, y en la actuación del reconocido actor de cine Andrew Caulfield. La obra se divide en dos partes, Millennium Approaches y Perestroika, y las entradas se están agotando con facilidad. Deftones electrificará al Alexandra Palace. Este viernes 5 de mayo, la banda de metal alternativo estará tres noches en territorio británico, con conciertos el sábado en Manchester y el domingo en Glasgow, luego de su presentación en Londres, como parte de su gira europea, promocionando su recién estrenado álbum Gore, entradas desde 40 libras y no habrá venta en taquillas. Busca ya la última edición de Extra International en tu lugar de costumbre, con las noticias más resaltantes de Latinoamérica, Londres y el mundo en tu propio idioma. Yo soy Rora Imanazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo.